¿Qué es la obra de la obra? Su filosofía fue recibida en muchos lugares del mundo. Otra vez me enteré que hay hasta una escuela sobre este autor en Corea. Gente que se toma el trabajo de aprender, siendo coreano, se toma el trabajo de estudiar alemán para estudiar a este señor, que se llama Carl Schmitt. Me interesaría más que pudiéramos discutir la relación entre lo que él escribió y la época que le tocó vivir, más que su personalidad. Que es algo, cuando pasa el tiempo, olvidable, a diferencia de la obra, que en casos como este, para bien o para mal, es inolvidable. Como tenemos poco tiempo, ustedes ya escucharon a compañeros y se dieron cuenta de que presentar a un pensador es algo absolutamente imposible. Hacerlo en tan poco tiempo es totalmente imposible. Entonces elegimos con injusticia, siempre los que tenemos que exponer, una parte. Pedimos paciencia y pedimos generosidad de parte de ustedes para que entiendan que tenemos que dejar cosas de lado. Lo que yo voy a hacer es hacer una exposición. Si no estoy siendo claro, ustedes interrúmpanme. Si me quieren discutir, ahí esperen y lo dejamos para las preguntas. O sea, si digo algo muy confuso o visiblemente erróneo, interrúmpanme. Pero si tienen ganas de polemizar, permítanme que desarrolle el argumento y después se anota las preguntas y lo dejamos para la parte de las preguntas. ¿Estamos? ¿Estamos? Bárbaro. Bueno, empiezo entonces. Lo que hice ahí en el PowerPoint es el caminito, el itinerario, las estaciones por las que voy a pasar para tratar de comunicar la pequeña conexión o la conexión entre una pequeña parte de la época y una pequeña parte de la obra de Schmitt. Y tengo que hacerlo porque particularmente este señor pensaba que todo pensamiento jurídico y filosófico es un pensamiento ligado a una época y no puede sino serlo. A una época, no a una coyuntura. Es decir, está pegado a un gran acontecimiento más que a una noticia fugaz. está adherido a lo que tiene más potente de su tiempo y no tanto a lo que ocurre todos los días y pasa sin pena ni gloria. Y las personas, creo yo, más inteligentes, los artistas, los pensadores, todos los que son inteligentes son los que saben decir la diferencia entre lo que pasa y lo que es en su sentido, en su manera, eterno. Porque será recordado siempre, a diferencia de lo que no lo es. El caminito que diseñé es el que ustedes pueden ver. El compañero del fondo me dirá si se ve. Bárbaro. Primero, un contexto histórico muy esquemático en el que dividí la época en la que Schmitt vivió según la forma política que tenía Alemania en cada época. porque este señor vivió cambios del sistema político alemán a raudales porque vivió mucho tiempo. Ahora lo vamos a ver. Sí. Muy significativos los modificaciones del sistema político alemán. En el segundo lugar, anoté, para que ustedes tengan una lista, los textos más importantes que él escribió para que vean qué palabras utiliza porque era muy provocador. Y los dividí según la etapa en la que él los escribió prestando atención a la división de la vida que hice antes. Ahora estoy anticipando, después todo se va a ver con mayor claridad. Los dividí según la división de las épocas de la historia alemana en las que él estuvo y cómo reaccionó políticamente y jurídicamente ante esas épocas. Digo política y jurídicamente porque para él, que era jurista, es decir, un abogado que continuó sus estudios indefinidamente, nunca paró de estudiar y de producir, él como jurista pensaba que la juridicidad siempre tiene que tomar, pensar e incorporar en el pensamiento jurídico los momentos más intensos de la vida de los hombres que son los momentos políticos. Era un jurista que decía que no se podía hacer una distinción pura y científica de probeta entre lo jurídico y lo político. Van a ver también en los títulos de sus textos cómo se entremezclan ambas dimensiones. Después en el punto 3 hay algunas personas que nombré que son los herederos de él, en algunos casos porque lo amaron y trataron de seguir su obra, y en otro caso porque lo despreciaron profundamente pero no pudieron dejar de pensar en él. Algunos de los cuales son pensadores políticos que hoy en día encontramos en las librerías de Buenos Aires. Es decir, no es que son solamente de Alemania, de Francia, o si lo son, los encontramos en la calle Corrientes. Se lee mucho en nuestro país. Después de estas tres instancias está la parte específicamente conceptual que es bastante ardua. Yo voy a tratar de que sea lo menos posible sin traicionar la seriedad que tiene el intento de Schmitt y lo dividí en tres partes porque el tema que yo les quería contar específicamente en conceptual de Schmitt es el intento que él hace y que va modificando durante toda su vida de hacer una definición de lo que es lo político. Entonces, para aproximarnos a eso, a lo que él entiende por lo político, yo hice como tres capitulitos distintos. Uno es cómo se piensa lo político. Cómo hace uno para plantearse una pregunta y por qué se hace esa pregunta, particularmente por qué se la hace Schmitt en esa época. Esa es la primera parte. Es decir, la dimensión metodológica, si se quiere. Lo segundo es con qué materiales se piensa. Cuáles son los conceptos con los que se piensa lo político. Según él, es un conjunto de conceptos que tiene un origen muy particular que él rescata, resignifica, historiza, defiende. Y por último, hay un pequeño desarrollo que el mismo Schmitt hace en uno de los textos más famosos que escribió, que van a ver en la lista, que se llama El concepto de lo político. Donde hace una presentación de lo que él llama el criterio de lo político, que generó litros, hectolitros, miles de litros de tinta entre sus detractores y sus adherentes. Los que dicen, efectivamente, eso es la política o lo político. Y muchos otros que dicen, de ninguna manera. De ninguna manera. Y de eso, que es lo que yo seleccioné para poder decir algo con sentido en tan poco tiempo, si es que me sale. Es una distinción que él hace entre lo político y lo estatal. Porque muchas veces nosotros, cuando todos los días hablamos, decimos lo político, lo estatal, como si fueran palabras intercambiables. Nos parece que la definición de lo que es lo político la podemos sacar de las instituciones que llamamos políticas. Lo cual es una buena manera de ahorrar tiempo. Pero para un pensador, es decir, para una persona que frena un segundito y dice, a ver, ¿cómo es esto? Inferir de una institución política lo que es lo político es casi un círculo. Entonces ahí el pensador dice, adoptemos un punto de partida para plantear el problema. Eso es lo que voy a tratar de decir al final en el punto 6. ¿Estamos más o menos? Vamos con el contexto histórico. Está la tablita. No hace falta que copien nada. Le dejo el PowerPoint. No pierdan tiempo. Va, si quieren copiar, pero no es que no lo van a tener si lo quieren. Fíjense la periodización que yo hice, que es muy, muy tradicional. Es decir, es escandalosamente simplificada. Hice el paralelo entre la forma política que tuvo Alemania en un conjunto de años que están señalados ahí y las temáticas de los textos de Schmitt en distintas épocas de su producción. Empiezo, entonces. En 1871, 1918, es lo que se llama el Segundo Reich. Reich en alemán quiere decir imperio. Es lo que pasó en Alemania desde que Alemania le ganó la guerra a Francia y se coronó al Kaiser en Versalles. Esa idea retoma la idea del Reich, del primer Reich, que es un imperio que duró 900 años y que los germanos pensaban que era la herencia romana. El Reich germano, romano-germánico, era como una organización cristiana de toda Europa. En el siglo XIX, ya un poco de entrada a la modernidad, los alemanes dicen sigamos en esta línea de recuperar el Reich y hacen el Segundo Reich. Este Reich se termina cuando termina la Primera Guerra Mundial. Ahí se terminaron los Reiches. Basta de Reiches. La cosa se pone moderna y en Alemania hay un interregno republicano muy famoso que se llama República de Weimar. Se llama República de Weimar porque a veces los alemanes indican una época haciendo alusión a las ciudades importantes en las que se tomaron grandes decisiones. Esta República de Weimar, donde se produjeron un conjunto de discusiones jurídicas y filosóficas de una productividad increíble, difícil de explicar cómo en lugares tan chiquititos en tan poco tiempo se produjo lo que se produjo. Ahí se produjeron un montón de discusiones muy importantes que condicionan hoy en día la filosofía política, pero que se interrumpieron abruptamente en el año 1933, cuando surgió de nuevo la melancolía de la centralidad alemana en Europa y se fundó el Tercer Reich. El año 1933 es el año en el que ascendió al poder una persona archiconocida por todos nosotros que se llamaba Adolf Hitler. Este Reich duró hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos también por imágenes, por lecturas, por películas, el ingreso en Alemania de las fuerzas aliadas. Los rusos por un lado, los americanos por el otro. Ahí se terminó el Reich de Hitler. Y de nuevo aparecen a continuación los nombres de las ciudades. Más adelante particularmente, pero acá está, es la cuarta, en el número 4 del 46 al 89, la República Federal Alemana, que esa se llama la República de Bonn, la ciudad de Bonn donde nació Beethoven, porque la Alemania no comunista estaba organizada en torno a esa ciudad como su capital y se había dividido respecto de la otra Alemania, que es la DDR, que es una sigla que quiere decir República Democrática Alemana, que tenía su capital en Berlín dividida, porque ustedes saben que en esta época Berlín era una ciudad que estaba dividida entre los aliados, un cachito para cada uno para que aprendas Alemania a nunca más hacer las cosas que hiciste. Schmidt muere en 1985 y se pierde algo muy importante, algo que hubiese cambiado, permítanme que especule, tal vez no hubiese cambiado su pensamiento, pero sí hubiese hecho que él tuviera que, como se dice hoy en día, recalcular. ¿Por qué? Porque gran parte de la producción de Schmidt, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, es una producción sobre derecho internacional y política internacional que presupone la guerra fría, que presupone la división bipolar del mundo en dos archipotencias que se distribuyen el globo. Pero en 1989, 90, se produce un proceso que también todos conocemos, Klasnot, Perestroika, etcétera, 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 que termina con la disolución de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, la política internacional, la capacidad que tienen las potencias de organizar el globo, se reconfigura. la guerra fría desaparece y se plantean otros escenarios que son los que siguen hasta hoy en día. Uno podría decir, pero bueno, ahora se plantea de nuevo porque Rusia es un poder imperial. Bueno, eso dicen algunos, otros dicen que Rusia es un poder imperial, pero es casi una fachada de algo que se está desmoronando. En cualquier caso, después de los 90 se termina la guerra fría y Schmitt no lo ve, nos lo debe. Abajo de cada una de estas etapas, menos mal que no está Gustavo Álvarez que es historiador y seguramente me habría retado por esta periodización, abajo de cada una de las etapas yo puse, también es muy discutible, los conceptos y las disciplinas con las que Schmitt o de las que Schmitt se ocupa esencial o de una manera preeminente en esta época. En la primera época, hasta 1918, en la que termina su formación jurídica, se ocupa mucho de filosofía del derecho, se ocupa de criticar una variante, una posición en el derecho que se llama positivismo, que en la Argentina es importantísimo, que tiene una gran llegada a la Argentina, Schmitt dice, no me gusta el positivismo, tiene muchos problemas, los quiero discutir, tal vez algunos digamos, pero no podemos meternos en esto ahora. Aparece entonces la dimensión de la filosofía del derecho y la crítica de esta doctrina que es el positivismo jurídico. En el caso de Schmitt está realizada desde una posición podríamos decir realista y desde una posición también como la que él tiene y que él es y que fue toda su vida católica. Después cuando veamos las obras le voy a señalar ese punto. En 1919 en adelante, en el momento que yo llamé la República de Weimar y les comenté que era un momento de una productividad extraordinaria inaudita salvo el idealismo alemán en Alemania. En el idealismo alemán ustedes vieron algo, seguramente se acuerdan porque vino Esteban Misraji a hablarles de Hegel y si no recuerdo mal también alguien habló de Kant, ¿no? ¿Quién era el que estaba a cargo de Kant? ¿No se acuerdan? Bueno, eso sería el idealismo alemán, un momento de gloria de Alemania. Yo diría que la República de Weimar cambiando lo que había que cambiar es un momento de gloria parecido por la productividad. Y Schmitt acá desarrolla un conjunto de conceptos y de temas filosóficos Ah, colorero, gracias. Bueno, dos potencias, particularmente Misraji que es un gran profesor. En este momento Schmitt desarrolla un conjunto de conceptos y de argumentos que lo hacen famoso para siempre. acuña como de costumbre frases lapidarias, frases inolvidables y retoma una gran tradición que es la tradición del derecho público europeo y aparecen conceptos muy antiguos de la filosofía jurídica y política reactivados y reformulados. El concepto de decisión, el concepto de soberanía y un concepto muy importante para Schmitt es el concepto a partir del cual él define la noción de soberanía que es el concepto de excepción. Excepción que para Schmitt esto sería un capítulo infinito solamente indico para Schmitt la excepción significa el momento en que la norma y el orden jurídico no pueden contener algo que sucede en la realidad. Hay algo en lo real que desquicia el sistema normativo que dice cuál es el límite del sistema normativo que lo pone a prueba. Para Schmitt esos momentos son los momentos en los que se ve qué es en verdad el sistema normativo cuando algo lo pone a prueba cuando algo lo interpela cuando algo lo pone en peligro y aparece una idea que también generó ectolitros que es la idea de la teología política un libro que él escribió en esta época se llama teología política y armó una tremenda discusión con filósofos con juristas con historiadores y con teólogos que lo estaban persiguiendo porque se le estaba metiendo en su rancho y le dijeron Schmitt mira que esto es nuestro como un señor muy inteligente que se llama Peterson que escribió un libro contra Schmitt y al cual Schmitt le respondió es un momento riquísimo de la obra de Schmitt muchos libros muchas ideas muchas discusiones también acá aparece un concepto muy importante para Schmitt para pensar lo que es el estado de la modernidad que es el concepto de neutralización la idea de neutralidad y de neutralización todo este gran arsenal que Schmitt usa hasta el fin de sus días surge aquí en la república de Weimar en esta época de enorme productividad en 1933 1945 en esta época esto es una discusión infinita esta es la más yo diría la discusión más mediática sobre la obra de Schmitt en el sentido de la más conocida en la que más fácilmente se puede adjetivar que es ¿qué tipo de compromiso tuvo Schmitt con el tercer Reich? porque él en su momento tuvo ese compromiso a pesar de ser católico incluso católico conservador en un momento pensó que se podía pensar jurídicamente un nuevo orden para el tercer Reich escribió textos pocos malos ominosos sobre el tercer Reich y a los dos años lo echaron porque los digamos los funcionarios de un cuerpo de policía del pensamiento de nacionalsocialista sospechaba que Schmitt no era un adherente leal al nacionalsocialismo duró poco pero existió la discusión conceptual la discusión filosófica es eso que duró poco es relevante o no eso que duró poco es la esencia del pensamiento de Schmitt o es un acontecimiento menor propio de una persona acomodaticia y advenediza miles y miles de libros artículos revistas miles miles no lo vamos a solucionar acá yo simplemente lo puntualizo van a ver los títulos de las cosas que escribió en esta época y al final de su vida cuando tenía noventa y pico de años escribió uno de los textos más extraordinarios en mi opinión o sea era una persona que ya anciana era imparable tenía una inteligencia superior creo yo en esta época hace como un balance retoma las categorías que había planteado en la época de Weimar y empieza a hacer una reflexión que parece otra discusión muy grande desmentir lo que había dicho en su época de la República de Weimar respecto de lo que era el Estado Nacional es como si abandonara la idea que él tiene del Estado y dijera en el prólogo que escribe en los años 60 el concepto de lo político lo dice de una manera tremenda uno no sabe si lo dice en serio o es otro golpe de efecto pero dice algo así como bueno la época del Estado llegó a su fin literal la época del Estado llegó a su fin entonces empieza a pensar en una clave conceptual distinta e introduce un conjunto de conceptos que en alemán suenan de una manera pero si los pensamos en nuestra época son bastante comprensibles por supuesto en vez de Estado aparece el concepto nuevamente de Reich imperio pero creo que lo que está pensando Schmitt cuando hace esto cuando dice el Estado no alcanza es en algo parecido a lo que nosotros tenemos que es el Mercosur o a lo que tiene Europa que es la Unión Europea son espacios interestatales que no tienen que permitir que otras potencias intervengan en ese espacio como configuraciones supraestatales para defender ese territorio de potencias que de otro modo se meten en todos lados imagínense en qué potencia estará pensando Schmitt barras y estrellas entonces como el Estado no alcanza para eso es mejor que haya un ordenamiento supraestatal que proteja esos territorios bueno por razones obvias en la última parte no puse nada porque el buen hombre seguramente estaba pensando algo pero no lo escribió entonces esto es más o menos una apretada e injusta síntesis del itinerario intelectual del catolicismo y de la filosofía jurídica de la juventud el derecho público que en Alemania tiene una tradición muy muy antigua y muchos estudios otro alemán famoso o que intervino en la discusión alemana famosa es Hans Kelsen con el que Schmitt siempre se peleó era un Boca-River del derecho Kelsen-Schmitt Boca-River o por supuesto para no olvidar a los pequeños Banff y los Andes por ejemplo Boca-River Banff y los Andes Schmitt-Kelsen son cosas bastante parecidas la última parte el compromiso con el nacionalsocialismo y finalmente el replanteo del lugar del Estado y además y muy interesantemente algunos textos sobre fenómenos de actualidad insoslayables en esa época Schmitt en los años 60 escribe un texto que se llama Teoría del Partisano en donde compara la guerrilla revolucionaria comunista con la guerrilla partizana del siglo XIX en Europa ¿qué tienen en común? ¿es lo mismo Mao que las milicias alemanas ante la invasión francesa? ¿cómo hay que pensar eso? ¿dónde está la política ahí? ¿dónde está el Estado ahí? retoma lo que utilizó y lo que pensó siendo más joven pero le da unas cuantas vueltas de tuerca incluso algunos dicen que abandonó sus ideas de juventud ¿sigo? miren los títulos de las cosas que escribió cuando era bastante jovencito hasta el 18 ¿no? yo le puse el jurista católico los primeros textos son la tesis doctoral la tesis de habilitación son todos textos de filosofía jurídica el primero explica qué es una decisión en el sentido jurídico el segundo explicita el papel del Estado en relación con el derecho y después en esta época hay un conjunto de textos casi de militancia católica como el que está bajo de todo que se llama la visibilidad de la iglesia Schmitt se obsesionó durante gran parte de su vida creo que por el punto de partida con el que él pensaba era muy justificada la obsesión con la estructura institucional de la iglesia en relación con la estructura institucional del Estado porque para un católico la iglesia es la visibilidad de la organización de los hombres a la espera del juicio final y en sentido estricto no hay nada que la reemplace la iglesia es la institución de la espera hasta el juicio entonces para un católico duro como Schmitt qué quiere decir el Estado como reemplazo de esa estructura de espera escatológica más de un jurista y de un filósofo admirador de Hobbes también estuvieron en la clase de Hobbes mis informantes me lo dijeron un jovesiano como Schmitt que ve cómo Hobbes deja de lado por completo a la iglesia universal es decir católica y desde su protestantismo confía al Estado la vida de los pecadores Schmitt dice bueno cómo es esto qué relación entre Estado y Iglesia puede haber una Iglesia invisible como querían los protestantes porque el Estado es el encargado de la custodia visible de los humanos miren la respuesta la visibilidad de la Iglesia Iglesia y Estado ahí hay una tensión insuprimible para un católico para un protestante tal vez no en la medida en que para un protestante disculpe la simplificación la Iglesia puede ser invisible para un católico romano que dice que la Iglesia inventó la representación no se puede renunciar a la visibilidad entonces Estado Iglesia cómo hacemos con eso más para un jurista en esta época es particularmente candente ese problema para Schmitt después desaparece un poco primera etapa segunda etapa la de la super productividad de Schmitt y de Alemania en la República de Weimar todos títulos de best seller no hay ninguno que te deje indiferente son todos tremendos romanticismo político teología política el custodio de la constitución el concepto de lo político decís me voy a llevar algo si leo esto cuando ves el título después por ahí no te gusta te parece raro incomprensible pero son todas promesas estos títulos son todos tajantes teología política es el texto que les decía antes es el texto muy famoso inolvidable aún hoy en donde Schmitt introduce una definición muy conocida y muy difícil de entender sobre el soberano hace una definición de lo que es el soberano y la soberanía a partir de la excepción discutiendo con toda la tradición moderna que empieza en Jean Baudin no tuvimos ninguna exposición sobre Baudin acá así que bueno se las debemos pero él parte del padre del estado soberano en el siglo 16-17 y dice voy a revisar lo que hicieron mis antecesores con la soberanía porque me parece que se perdieron la oportunidad de pensarla a fondo en catolicismo romano y forma política dice algunas de las cosas que yo les decía antes el estado es el heredero de un invento el estado representativo moderno es el heredero de un invento que el estado mismo no hizo lo hizo la iglesia romana es como un hijito que la está supliendo pero no nos engañemos la está supliendo le está sacando toda su sabia y su creatividad al llevarse la representación el texto de la constitución fundamental es donde Schmitt presenta lo que para él es la constitución en la pelea con el positivismo con la definición que tiene el positivismo de la constitución y es una pelea tremenda que Schmitt da en muchos frentes justamente acá se pelea con los juristas no tanto con los filósofos o con los teólogos esta es la línea jurídica que él sigue lo mismo que legalidad y legitimidad del año 32 ¿cómo hay que plantear la diferencia entre algo legal y legítimo existe en nuestra época una diferencia así? ¿podríamos concebir que hay algo además de la legalidad? acá está en discusión franca y abierta con Max Weber sociólogo así que no lo vimos acá que dijo en la modernidad básicamente lo único que tenemos es legalidad lo demás te lo debo en otras épocas entraban otros principios con mucha pregnancia el principio del carisma por ejemplo en la época moderna dice Max Weber el principio ordenador de las sociedades es la estatalidad legalista entonces Schmitt dice bueno ¿es así esto? paremos un poco definamos y veamos cómo sigue esto y finalmente no digo todo el concepto de lo político del que vamos a tomar una partecita hoy justamente para ver cómo define él qué es lo político que puede ser o una banalidad extrema o un tremendo lío y por supuesto él hace un lío porque cuando uno ¿vieron esa frase que se dice de cerca nadie es normal bueno cuando uno se detiene un minuto ante algo lo que eso es el objeto de la tensión se transforma en algo raro porque uno para dice para para no me había dado cuenta de esto pero es tan así eso es lo que hace Schmitt con lo político lo que todos los días damos por sentado 1932 puse 1932 es la segunda edición del libro porque está en su versión madura la primera edición es de 1927 acá está la infamia con esto los críticos de Schmitt se hacen la fiesta incesante paga la casa dicen los críticos de Schmitt con esto textos que él escribió en la época nacional socialista en algunos casos textos científicos con conceptos científicos en otros directamente con una un manierismo y un vocabulario lisa y llanamente antisemita como el último una ignominia en 1934 un año después de que Hitler haya sido designado canciller del Reich está el texto este el conductor protege el derecho que es cuando uno se toma el trabajo bastante arduo por otra parte de leer los textos anteriores lo que estuvimos viendo antes de Weimar y lo compara con este dice ¿cómo? para, para pero si vos venías diciendo todo lo contrario vos venías diciendo que el principio es la estatalidad y la representación no el liderazgo carismático ahora sin embargo en 1934 Schmitt dice Schmitt dice el Führer es decir el conductor protege al derecho es decir el carisma sostiene al Estado el estudioso de Schmitt dice voy a tener que entender esta modificación en el pensamiento de Schmitt el que va un poco más rápido dice es un oportunista hubo otro que va muy rápido también puede decir es un malvado enormes discusiones lo que es clarísimo es que la línea doctrinaria de los textos de Weimar va en un sentido totalmente contrario a la figura personalista del conductor es más no parece la dimensión de la conducción carismática del Estado en la obra de Weimar porque en la obra de Weimar lo importante es la estructura institucional del Estado y el momento en que el Estado tambalea y tiene que ser protegido ante una amenaza solamente en el caso en que hay una amenaza se anuncia la personalidad del soberano si no no hace falta en este momento Schmitt hace el movimiento contrario hace pasar a primer plano la personalidad carismática del conductor y lleva a segundo plano la estructura institucional del Estado eso es justamente lo que pensaban los nazis que son en ese punto antiromanos y anticatólicos los nazis piensan que el Estado en realidad es un instrumento del pueblo que podría ser otro que toda estructura institucional en realidad es una excusa de la que el pueblo se puede deshacer si encuentra una nueva forma mientras que la tradición del derecho público europeo sostiene que es la forma la que constituye al pueblo y no al revés entonces Schmitt venía por una avenida la del derecho público europeo y aparece Hitler y rápidamente se pasa a la otra avenida para a continuación volver a la avenida número uno en el siguiente periodo de su producción hay todo un conjunto de discusiones sobre esto y además hay un testimonio imperdible para el que le interese que es cómo Schmitt responde a las preguntas de los que ganaron la guerra en el tribunal de Nuremberg exacto le dicen Schmitt pero no fue acusado al final usted esto cómo ve esto cómo pensó el otro el otro bueno eso es tremendo fino hay que analizarlo con mucho cuidado porque no es una conversación periodística es un jurista teorizando contra jueces militares que lo quieren hallar culpable es para hacer una película lo último lo último el último periodo antes de despedirse hago una aclaración porque es una microtrampa pero no es una trampa en el periodo 3 yo hice como una distinción del 33 al 36 y del 37 al 45 hice esta distinción porque es la primera parte es el tiempo que duró su pertenencia al nacionalsocialismo para decirlo rápidamente cuando lo echan cuando le hacen como una operación lo que hoy en día se diría una operación de prensa que le hace un grupo súper súper chupamedia de Hitler diciendo que él en realidad no es hitleriano a partir de ese momento Schmitt queda totalmente relegado del poder y de la influencia y empieza una nueva fase de su producción estos tres textos son los que escribió en su época de obsecuencia máxima pero hay un texto que es del 38 que estaría acá pero que conceptualmente no está que es el primero que puse que es la revisión que hace Schmitt del significado que tiene el Leviatán es decir el texto principal de Hobbes en donde se plantea que es un estado moderno hacia fines del siglo XVI y Schmitt dice con Bodin y con este señor empezó toda esta historia y todo este negocio nuestro de los juristas ahora que perdí como en la guerra que pensé que iba a ser el jurista que iba a encontrar la nueva forma política de Alemania pero terminé a los dos años en un departamento de un ambiente sin calefacción voy a estudiar de nuevo y dice bueno empecemos de nuevo ¿cómo empezó todo? empezó con el Leviatán empezó con un libro como les dijo seguramente el profesor que estuvo a cargo de la exposición en cuya tapa hay un gran hombre compuesto de muchos hombres chiquititos que tiene en sus manos dos cosas muy importantes ¿se acuerdan cuáles eran? un gran hombre las dos manos así en una una espada en otra el callado lo que usan los pastores es decir forma materia y poder de una república eclesiástica y civil la totalización del poder político y religioso eso es el estado moderno la nueva iglesia el nuevo decisor en última instancia sobre la vida de los hombres Schmidt dice bueno reconsideremos esto y hace ese libro impresionante discutido polémico por momentos también con giros antisemitas etc el segundo texto es de lo que le hablaba antes del viraje del estado al concepto de Reich que organizaba grandes espacios en Europa la variante internacionalista para evitar el avance norteamericano sin sin ser ruso ¿cómo hace Europa conducida por Alemania para que no se la coman cruda los Estados Unidos o los rusos los rusos porque están cerquita los norteamericanos porque son los más poderosos de la tierra y Schmidt dice bueno hay que crear un gran espacio interestatal con prohibición de intervención a potencias que no están en ese espacio es decir nos tenemos que unir para defendernos eso lo teoriza en el texto del 39 y toda esta línea de derecho internacional y de reconfiguración del concepto de estado y de territorio se extiende en tierra y mar y en lomos de la tierra es esta línea internacionalista y los últimos textos que están señalados ahí son textos muy breves polémicos de intervención política de época teoría del partisano es el que les mencioné antes es ¿qué significa lo político en la época en que hay guerra civil internacional? ¿es lo mismo lo político en el siglo XIX o en el siglo XX con guerra fría? ¿es lo mismo el estado? ¿es lo mismo el imperio? si es bien el criterio de lo político que yo adopto dice Schmitt es el mismo ¿no tengo que hacer ajustes? ahora vamos a ver por qué planteo estas preguntas concédanme que él se las hace y puse o señalo dos textos más que son relevantes en la discusión de época y hoy en día también teología política 2 en la que responde a un conjunto de objeciones que se le hicieron a su teología política 1 se tomó unos cuantos años para hacerla unos 30 añitos de reflexión se despachó contra todos los que lo criticaron uno de los que lo criticaron como les decía es el teólogo Eric Peterson y otro es un señor muy importante que escribió libros muy famosos y que se despachó contra Schmitt sin piedad que se llama Blumenberg la legitimidad de la modernidad donde le dijo a Schmitt lo que vos decís de la teología política no tiene ningún sustento Carl y siempre se pelearon bastante hicieron un epistolario en el que discutieron sobre algunos conceptos pero Schmitt recién en esta época en el 70 pone por escrito esa respuesta y finalmente cuando ya es viejito 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 tiene casi 90 años escribe la revolución legal mundial donde reexamina entre otras cosas como Hitler llegó al poder en Alemania y por eso se llama como se llama la revolución legal mundial Hitler según este texto llegó al gobierno de manera legal no ilegal ¿por qué? dice él por la estructura jurídico constitucional alemana que analiza y discute en la doctrina de la constitución y también aquí muy bien estos serían los textos de este hombre muchos escribió muchos textos es lo que se diría acá en el río de la plata un buscapleito profesional porque decía cosas para que sus rivales saltaran yo ya no tengo más duda de que eso es así los provocaba a propósito por eso los títulos por eso los temas etcétera dicho esto vamos a un pasito más de todo este lío que armó Carl por supuesto quedaron herederos que no son necesariamente obsecuentes o como se dice en el río de la plata chupamedias todo lo contrario hay algunos que lo siguen bastante otros que se despachan fuertemente los alemanes estos que yo seleccioné son de la escuela no importan los nombres son juristas bastante importantes filósofos bastante importantes no son tan conocidos los que si son conocidos para nuestro medio intelectual argentino son los que le pelearon mucho a él por ejemplo yo les voy a decir el nombre ustedes lo van a conocer Jürgen Habermas Habermas decía que Schmitt era un fascista eso si escribió muchas páginas en contra de o sea rencor mi viejo rencor ¿no? entonces hay un montón para el público argentino de escritores no conocidos que lo siguen pero hay muchos famosos como Habermas Apple en su momento adorno seguramente se debe haber despachado que lo castigaron sin piedad a Schmitt en Italia hubo un proceso muy interesante de recepción de Schmitt porque afectó mucho a la izquierda italiana o sea que si bien Habermas decía que Schmitt era un fascista en Italia fue receptado por el pensamiento de izquierda y no de la izquierda digámoslo así paqueta sino de la izquierda revolucionaria ¿por qué? por supuesto que esto es una gran discusión y hay unas cuantas cosas escritas pero la respuesta sencilla sería porque la izquierda se había quedado sin un concepto de lo político y creyó encontrarlo en Schmitt hay personas muy muy sofisticadas en este pensamiento schmittiano de izquierda como Gali Duzo Cacciari y tenemos uno famoso que está en toda la librería de Buenos Aires que es Agamben que es el más crítico de todos estos van a ver un montón de libros si van con esta listita de Agamben en los que se discute explícitamente contra Schmitt ¿la dejamos para el final? es muy aventurado lo que dije además por ahí me arrepiento incluso de lo que dije en Francia tenemos estos ejemplos de dos filósofos profesionales de universidad uno el primero que le da sin piedad en el mismo sentido que Habermas y otro mucho más cuidadoso mucho más respetuoso temeroso acaso de la autoridad del maestro Sarca el primero que el vegano el segundo herencia en Estados Unidos en un primer momento en Estados Unidos decir Schmitt era conducir a uno a un cadalso pero con el paso del tiempo con el desarrollo de los estudios empezaron a aparecer bastantes seguidores en el caso de Ullman es de la línea más populista en el caso de Kant es un demócrata es un si fuera político sería un Kennedy o sea que también hay Schmitt entre el mundo Kennedy en España dos profesores también universitarios de primer nivel hubo también una enorme recepción en la etapa franquista y post franquista por supuesto de Schmitt y finalmente Argentina que estamos lejos pero existimos empiezo por el final por el maestro de los el maestro de los que todos los que estuvimos en este curso de filosofía política que es Jorge Dotti que se murió hace poco él hizo una una tarea ingente de reconstrucción tanto del pensamiento de Schmitt como de la forma en que llegó a la Argentina escribió un libro que él llamaba cito el mamotreto fin de la cita de mil páginas sobre la recepción de Carl Schmitt de la Argentina en muchos momentos y en distintas líneas ideológicas y las dos personas que están antes de Dotti que es el gran profesor Schmittiano de la Argentina las dos personas que están antes Sampai y Huela son como testimonio de lo disparatado que fue la recepción Sampai es una persona muy conocida en la Argentina tal vez no les suena pero les va a sonar es una de las personas que formó parte de la redacción de la constitución de 1949 y un jurista de fuste altísimo nivel en la Argentina y Huela un filósofo un filósofo que se ajusta a la imagen del sentido común del filósofo es un filósofo loquito que viene con ideas extrañas intempestivas extemporáneas no está en la universidad no forma parte del mundo de la seriedad filosófica pero sin embargo es un estudioso de Schmitt y constituye una instancia de recepción de Schmitt indiscutible o sea la historia sigue hay mucha recepción de Schmitt no solamente de Argentina sino en todo el mundo hay mucha discusión mucha producción tanta producción que tal vez dentro de poco ya no tenga ningún sentido hablar sobre Schmitt porque va a haber tanto papel que tal vez no sepamos de lo que estamos hablando como decía un comentador muy famoso de Schmitt que es Gunther Masch que está ahí anotadito de los alemanes él dice cuando se escribe mucho en tiempos de paso uno ya no sabe muy bien por qué está escribiendo paso al momento pétreo de la cosa que es lo que hace este señor cuando quiere presentar sus ideas sobre el concepto de lo político ¿estamos bien? ¿tenemos aire mental? bien bárbaro yo lo dividí como les conté esto se podría haber hecho de otra manera por tres entradas la primera entrada es ¿qué son los conceptos políticos? hay todo un lío en la filosofía porque en la filosofía todo es lío ¿qué es? consiste entre otras cosas en decir bueno pero ¿qué es un concepto? ¿es una palabra? ¿es un sonido? los grandes filósofos dijeron muchas veces que un concepto es una forma de organizar la experiencia es una palabra pero no es tan solo una palabra tiene como un sedimento que va conservando pero ese sedimento se va coloreando de distintas maneras en distintas épocas pero siempre organiza la enunciación Schmitt dice todos los conceptos políticos son conceptos polémicos ¿eso qué quiere decir? de esto también toneladas yo voy a elegir una línea de interpretación toneladas de textos y voy a tratar de decirlo de una manera razonablemente inteligible y de no fracasar los conceptos políticos son conceptos polémicos quiere decir que la forma en que los conceptos de la política organizan la experiencia no puede ser neutral y no puede ser objetiva de tal suerte que cualquiera pueda aceptarla sin grandes discusiones los conceptos políticos arman lío inevitablemente para Schmitt polémico es una palabra que él utiliza muy a propósito es la palabra que después aparece cuando él dice cuál es el criterio de lo político no como son los conceptos políticos sino el aporte que quiere hacer él en el pensamiento político que consiste en decir voy a entender que el ámbito de lo político es un ámbito distinto de los demás porque tengo un criterio para distinguir qué es político de lo que no lo es así como tengo un criterio estético un criterio moral y un criterio económico ahora ¿por qué polémico? y acá aparece una distinción que Schmitt retoma no inventa o interpreta que es fundamental que está en el concepto de lo político que es la famosa frase evangélica bíblica neotestamentaria que dice amad a vuestros enemigos ¿qué quiere decir amad a vuestros enemigos? Schmitt dice entendámonos bien entendámonos bien veamos primero qué está diciendo ese texto y ahí hay una distinción cuando él hace cuando él examina esto en los textos originales por supuesto en el latín y en griego entre dos ideas de lo que es la enemistad digámoslo así simplificando como si hubiera dos posibilidades de la enemistad una posibilidad que es lo digo primero así y después vamos a tener que cambiar el nombre para ser más precisos como si fuera una enemistad privada y una enemistad pública polémios y extros en griego hostis y nimicus en latín y Schmitt dice ah bueno el nuevo testamento está hablando de la enemistad privada no de la pública está diciendo amá al vecino que te puso la música durante toda la noche y no pudiste dormir no dice amá a la persona que viene con un ejército a tomar a tu país amá al adversario no al enemigo público amá al vecino que te puso la música al que te tiró la ligustrina en tu casa cuando cortó la ligustrina al que te deja el auto puesto delante de la salida del garage no al enemigo público de la nación argentina en griego el enemigo privado que no es el enemigo que es el vecino que no baja el volumen es la palabra ahí es la opción polemios o extros y en latín hostis inimicus el enemigo privado es extros en griego y el enemigo público es polemios y Schmitt está diciendo los conceptos políticos son conceptos polémicos son los conceptos que vienen de un enfrentamiento último no de cuando me enojé con el vecino por la ligustrina si yo no me puedo solucionar mi problema del vecino con la ligustrina es porque yo soy medio tonto eso no es un problema político para Schmitt los conceptos políticos son conceptos polémicos en el sentido de que se refieren a los momentos extremos de la experiencia humana y además ojo no hay que andar jugando con fuego porque la movilización conceptual que se hace en la política es para evitar la experiencia extrema que es bastante poco agradable y que consiste por supuesto en la guerra entonces los conceptos políticos son conceptos polémicos en el sentido de que generan oposiciones irreductibles al acuerdo sobre la ligustrina arman lío al mismo tiempo intentan que ese lío se ordene y se calme por eso uno no tiene que tomarlos banalmente no son objeto de festejo son objeto de cuidado son dice Schmitt lo serio en la política está la seriedad no digo las cosas en la política no digo las cosas metafóricamente más o menos es solo una opinión no es más o menos no es metafórico no es solo una opinión es lo que tiene consecuencia número uno número dos estos conceptos políticos no me dicen cómo es el mundo no me explican no me dicen un estado tiene treinta y cinco ministerios una república tiene cuarenta y cinco ciudadanos me dicen cómo se ha de ordenar la vida de los ciudadanos una república es una forma de vivir en la cual no hay gobierno personal una iglesia es una forma de vivir en la cual se espera la llegada de un salvador no dice ese concepto cómo es el mundo sino cómo se ordena la experiencia de la vida comunitaria por lo que decía antes en el punto uno los conceptos estos se oponen a otros por supuesto que con nosotros en la vida cotidiana en los momentos no extremos de nuestra vida no siempre nos enfrentamos o no siempre nos topamos con esta extrema oposición lo que pasa es que tarde o temprano llega cuando uno dice la palabra república hoy en día después además de recordar que el artículo uno de nuestra constitución dice que la Argentina es una república no hay ningún problema pero una cosa es decir república ahora unos cuantos años después de 1853 y otra cosa era decir república en la época en que los que tenían el poder eran los reyes ahí república significaba no monarquía es decir o el rey o el pueblo en ese momento cuando había un rey decir república significaba sosboleta y viceversa cuando uno de los dos triunfa cuando se estabiliza cuando se constitucionaliza la experiencia originaria extrema de ese conflicto desaparece entonces tal vez nos puede llegar a parecer que esos conceptos no son tan importantes bueno república semirepública estado semestado imperio más o menos lo mismo hasta que hasta que porque siempre república está contra otra cosa estado está contra otra cosa pueblo está contra otra cosa vida está contra otra cosa y no hay un tribunal universal que diga bueno venga por favor república y monarquía que vamos a solucionar cuáles son los problemas que ustedes tienen no hay tribunal o sea que es una experiencia de lo extremo y una experiencia donde no hay jurisdicción universal lo que yo decía recién es lo que aparece en el punto cuatro cuando uno triunfa se puede reflexionar filosóficamente también si no triunfa pero hoy en día hay tratados sobre lo que es la república jurisprudencia sobre el artículo uno de la constitución no hay ninguna duda de que la Argentina es una república no se nos ocurre que hay un rey en la Argentina nadie piensa que la Argentina es un imperio entonces hay todo un conjunto de desarrollos objetivos neutrales y científicos que se basan en la institución de uno de esos conceptos que originariamente era un concepto muy intenso pero así como un concepto intenso se puede enervar es decir perder su intensidad también se puede inervar es decir ganar intensidad eso es lo que dice Schmidt los conceptos políticos como diría un gran escritor argentino son juguetes rabiosos uno nunca sabe no son objetivos son para ordenar la experiencia humana y dividen a los seres humanos y los oponen y a veces los oponen mucho a veces los oponen tanto que se matan entonces hay que tener mucho cuidado último último capitulito último punto de los conceptos políticos y su carácter es el famoso consejo televisivo no lo hagan en su casa último punto que Schmidt dice con una pregnancia una insistencia tremenda es el pensamiento político entonces es el pensamiento que intenta teniendo en cuenta siempre la posibilidad de esta situación de enfrentamiento último y destructivo construir una forma de vida total no se puede hacer el tonto al pensamiento político y decir no vamos a arreglar porque la conceptualización política produce enfrentamiento y a veces en el enfrentamiento no nos podemos arreglar lo político entonces como pensamiento es sabiendo de esto cuál es la forma que se puede inventar para la convivencia humana y acá aparece la primera crítica que le hace Schmidt al liberalismo que es si ustedes dicen que piensan la política no me digan que la política y lo político es solamente los límites del estado no me digan que puede haber una teoría política que lo único que piensa es hasta dónde llega el estado porque si no parecería que hay algo que es el estado y que es político y otra cosa que viene antes del orden político que son los individuos y que ya tienen derecho desde siempre entonces el estado lo único que tiene que hacer como construcción es respetarle esos derechos que tienen desde siempre eso es no pensamiento político dice Schmidt sino la decisión la decisión que no se puede justificar por supuesto de decir que lo único que se puede hacer con el estado es ponerle un límite y que hay algo en los individuos que está antes de toda política que hay que conservar que sabemos que hay algo en los individuos que viene antes de toda política la pregunta es ¿cómo lo sabemos? ¿de dónde lo sacamos? ¿por qué el estado viene de la política y los individuos no vienen de la política? ¿por qué los derechos de los individuos son prepolíticos y toda la estructura del estado es política? crítica al liberalismo basándose en la estructura que los conceptos políticos tienen que es una estructura que por un lado produce inestabilidad y por otro lado produce estabilidad sirve los conceptos políticos para conmover el orden sirven para producir el orden y como Schmidt es un pensador moderno sabe que la modernidad nunca puede lograr un orden perfecto porque inventó algo que antes no existía que es el individuo segunda cuestión sobre los conceptos políticos Schmidt dice los conceptos políticos más importantes los que sirven para pensar un orden moderno no los inventó la modernidad esta es la pelea que tiene con que yo les contaba recién con un señor que se llama Blumenberg como dirían las hinchadas de fútbol son hijos nuestros los medievales le dirían a los modernos ustedes son todos hijos nuestros porque todos los conceptos los inventamos nosotros los medievales Schmidt dice que todos los conceptos políticos más importantes de la modernidad son la herencia de un pensamiento de tipo teológico de una manera teológica de ver el mundo no son un invento propiamente moderno los inventos propiamente modernos dice Schmidt son inventos que se oponen a esos conceptos ordenadores por ejemplo el concepto de individuo eso es un gran lío los conceptos más antiguos y teológicos son los que pretenden ordenar y los conceptos modernos son los que pretenden legitimar su propia libertad ¿cómo se hace para vivir como libres e iguales si tenemos dos vertientes conceptuales una concentrada en producir un orden colectivo y otra en asegurar una libertad para cada individuo ¿cómo se produce la articulación entre ambos? el liberalismo dice como yo les decía antes según Schmidt yo tengo mis derechos a partir del momento en que vos los quiebres me retiro y la otra vertiente dice ¿cómo hacemos para producir un orden con gente que piensa así? porque para que vos tengas esos derechos vas a tener que defender al Estado también y si vos no querés defender al Estado ¿cómo puede existir un Estado? Schmidt piensa básicamente que los conceptos más importantes que inventó la modernidad que son Estado soberanía y representación no los inventó la modernidad son conceptos o tal vez si los los configuró los formó los resignificó pero son conceptos que vienen de experiencias previas y de formas de pensar teológicas Schmidt no siempre da ejemplos concretos de esto entonces la discusión se pone bastante pantanosa pero hay un ejemplo que da que es muy significativo que está en la teología política y que después él repite que es el paralelo entre un concepto político y un concepto religioso que son ambos muy importantes el concepto político que es muy importante para Schmidt es el concepto de decisión es el concepto que en el cual se basa la fundación de un orden político para Schmidt un orden político siempre descansa en una decisión y Schmidt dice este concepto que es el concepto de decisión es bastante parecido al concepto teológico de milagro es como si fuera una traducción como si fuera una transposición la decisión que explica el origen de un orden político es bastante parecido a la que la teología piensa que es un milagro no nos damos cuenta dice Schmidt pero muchos de los conceptos que utilizamos cotidianamente en la modernidad vienen de ahí ¿qué hacen los juristas al pensar? ¿qué hacen los filósofos al pensar? siguen relaborando esa tradición aunque no se den cuenta los detractores de esta posición Schmidtiana le dicen que él no comprende lo que es la modernidad que la modernidad tiene su propio acopio conceptual y que él dice todo esto porque no se da cuenta o porque se da cuenta pero lo niega del gran logro del pensamiento moderno esto se lo dice Blumenberg el gran logro del pensamiento moderno el momento que el pensamiento moderno se autoafirma y no le debe nada a nadie es cuando descubre que la curiosidad es legítima que la curiosidad cognitiva es legítima el gran logro de la modernidad es la justificación de la curiosidad hay un pasaje que yo siempre recuerdo del nombre de la rosa lo ubican el libro y la peli bueno está en ambos casos en la película y en el libro en un momento están discutiendo Jorge de Burgos el viejo ciego jefe de la biblioteca y Guillermo de Baskerville Guillermo de Baskerville es un franciscano representante de la modernidad filosófica y Jorge de Burgos es el representante el representante del conservadurismo católico católico entonces cuando están discutiendo respecto al saber de la biblioteca de si hay que dejar a todo el mundo entrar a la biblioteca de si todo el mundo tiene que estar mucho tiempo o poco tiempo porque están teniendo lugar los crímenes en la biblioteca aparece la discusión sobre la risa de Cristo y también una acotación de Jorge de Burgos sobre lo que es el saber se están enfrentando un franciscano empirista británico cientificista y un ortodoxo conservador en ese momento Jorge de Burgos dice el saber es sublime recapitulación no hay invención no hay acumulación no hay creación la curiosidad es algo prohibido y malo que conduce al pecado por supuesto en ese momento Guillermo lo mira como diciendo que poco tiempo te queda viejo y eso es lo que dice a su manera Blumenberg en contra de Schmitt Schmitt lo más importante es la curiosidad saber no es recapitular saber es inventar los conceptos modernos son conceptos modernos no son conceptos secularizados y además dice Blumenberg explicar lo que es la secularización es algo muy complicado algo que acá ni siquiera podemos rozar pero es una crítica muy muy fuerte que le hace Blumenberg que desarrolló toda una línea a partir de esta idea de Schmitt los conceptos son herencias o no son herencias el pensamiento moderno se construye retomando la herencia o inventando nuevos conceptos se construye dándole primacía a la idea de orden o a la idea de libertad individual de ahí todas las tradiciones modernas el liberalismo el republicanismo el estatalismo etcétera entonces primero los conceptos políticos que son polémicos que nos hacen acordar a la guerra y no a nuestro vecino enojado por la ligustrina segundo los conceptos políticos de la modernidad son construcciones según Schmitt que heredan el pensamiento teológico el pensamiento de la creación del orden por Dios Blumenberg le dice no, no, no el orden no lo crea Dios el orden lo crean los seres humanos y pasamos ahora rápido al núcleo al núcleo del concepto de lo político que les quería contar hoy voy directamente porque si no se me van a morir porque ya hablé demasiado el concepto de lo político que es para Schmitt el concepto de lo político o una de las versiones que podemos dar acá para que ustedes se lleven algo para releer las cosas que hayan leído o empezar a leer lo que quieran la primera oración del concepto de lo político es la que yo cité ahí el concepto de Estado presupone el concepto de lo político ¿por qué dice eso Schmitt? muchas peleas elijo una línea como siempre Schmitt dice eso porque las instituciones ya no nos dan la respuesta respecto del sentido último de las prácticas si yo miro lo que es una iglesia no sé lo que es la religión si yo miro lo que es el Estado no sé lo que es lo político ¿cuándo lo sabía? uno se podría preguntar ¿cuándo quedaba claro qué era lo político como algo distinto de lo no político? y Schmitt da una respuesta él dice que en el siglo XIX había una clara distinción entre lo que era la sociedad y el Estado lo que era asunto digamos exclusivamente político que quedaba en manos del Estado y todo una plétora de actividades alejadas de la tutela estatal en ese momento que se pensaban como actividades libres propias de la sociedad civil la educación por ejemplo la religión esos son asuntos privados de la sociedad no políticamente regulables ahora con el avance del Estado moderno fin del siglo XIX comienzos del siglo XX no hay asunto de la sociedad civil que no esté regulado por el Estado sociedad y Estado como diferentes según Schmitt desaparecen se difumina la distinción entonces ¿cómo voy a hacer para definir lo que es lo político a partir del Estado si Estado y Sociedad están en un proceso de indistinción? lo que Schmitt llamó más adelante el Estado total toda instancia de la sociedad está estatalmente mediada eso es lo que nosotros vemos a nuestro alrededor quiero cambiar el auto 08 mando a los pibes a la escuela escuela pública religión esta o la otra una está permitida otra no hay cultos que están permitidos estatalmente otros que no mis creencias bueno está bien ahora puedo publicar mis creencias pero si publico en el diario una creencia que ofende a otro se llama injuria y eso es derecho civil no hay dimensión de la vida social en esta época que no esté estatalizada entonces ¿cómo se piensa si Estado y Sociedad están mezcladitos mezcladitos lo político no lo puedo sacar del Estado menos aún de la sociedad? ¿sí? justamente pensar pensar solamente los límites del Estado es decir para mí la política es solamente la partecita en la que me puedo mover con el artificio de lo común pero hay un conjunto de instancias que son los individuos que desde siempre ya tienen un conjunto de derechos es como un juego que tiene una trampa inicial elijo la parte que quiero pensar y a otra parte no la voy a pensar y la quiero suponer eso es la crítica a cómo se piensan todos los momentos de la vida común el momento institucional y el momento individual eso es una parte y se refiere a la manera de la organización conceptual del pensamiento esta otra parte es no lo que hace una teoría política sino qué significa político de dónde obtengo en el plano de la experiencia en el plano de la historia o en el plano del concepto un punto de partida para decir político es esto y esto no de las instituciones no lo puedo sacar por lo que yo dije recién entonces Schmidt dice voy a hacer un ejercicio primero que después se va a corregir hace muchas salvedades para que no lo critiquen tanto y dice lo siguiente voy a plantear un criterio no un concepto un criterio que me va a permitir distinguir lo que es político de lo que no lo es y me voy a basar en un conjunto de esferas que ya tienen un criterio para funcionar en el sentido de ya tienen conceptos a partir de los cuales se juzga ejemplo hay una esfera que podemos llamar la esfera de lo moral que tiene conceptos que se utilizan para hacer un juicio moral y que todo el mundo utiliza bueno malo los kantianos dirían correcto o incorrecto o moral e inmoral hay otra esfera en la que todos los días juzgamos y disponemos de conceptos la esfera estética bello feo algunos piensan que bello es lo que me gusta otros piensan que bello es lo que me obliga a pensar otros piensan que bello es lo que tiene una forma perfecta pero existe bello y feo entonces schmidt dice si tuviéramos que pensar el criterio por el cual lo político no es lo moral no es lo bello o lo estético no es lo religioso no es lo económico que es rentable no rentable ¿qué es? y ahí tira la polémica nunca también he utilizado el concepto polémica dice el criterio de lo político es la distinción entre amigo y enemigo ahí nos tenemos que acordar de polémios y extros no amigo y enemigo el vecino de la ligustrina no la ligustrina entonces schmidt dice el concepto amigo y enemigo se refiere a el enemigo público la enemistad es un concepto entre estados y desde ese concepto se piensa el estado y no al revés el estado es la organización institucional que presupone un enemigo que es otro estado o o si hay guerra civil la existencia de dos bandos enemistados en el interior de la comunidad política cuando algo entonces dice schmidt en esta época y después revisa mucho esto que dijo cuando algo es político y esta pregunta tiene sentido porque tiene 2500 años y aristóteles la contestó en el siglo cuarto antes de cristo y dijo político porque hablaba en griego entonces resultaba fácil político es lo que tiene que ver con la polis listo lo que tiene que ver con la polis y con lo que hacen los hombres libres no los esclavos ni los niños ni las mujeres pasó mucho tiempo en el camino ya nadie dice eso ya nadie dice polis decís estado no distinguís entre esclavos mujeres y hombres libres son todos libres e iguales entonces ¿qué es lo político? lo político es la distinción amigo y enemigo frente a lo cual frente a lo cual reacciona el pensamiento político el estado moderno es una reacción en el plano de la forma política frente a amigo enemigo siempre que hay amistad y enemistad hay política ¿qué dice Schmidt respecto de esto? un pasito más cierro y vamos a las preguntas algo muy importante que es como una explicitación de lo que decíamos antes de que el criterio de lo político que es amigo enemigo no es el criterio estético bello o feo no es el criterio lógico verdadero o falso no es el criterio económico rentable y no rentable él lo dice por el otro lado dice si alguien es enemigo no tiene por qué ser malo no tiene por qué ser feo no tiene por qué ser falso feos sucios y malos la gran película no es la descripción del enemigo es la descripción del desagrado para Schmidt el enemigo es el punto de referencia a partir del cual se piensa la propia identidad gracias lo digo entre comillas el gracias gracias al enemigo hay seriedad en la propia identidad hay política cuando hay otro enfrente que me hace preguntar por mí mismo la política no es economía porque no es siempre lo rentable lo político no es bello o feo puede ser ambas cosas y ante todo y esto no es menor y no tenemos tiempo de desarrollarlo pero les juro que es importante la política no es bueno y malo en sentido moral todos los conceptos que se derivan de esta experiencia última de la comunidad política enfrentada a otra comunidad política de un enemigo enfrentado a otro enemigo de manera pública todo lo que se dan dentro de un estado son lo que Schmitt llama los conceptos secundarios de lo político de lo que hablamos todos los días la política educativa las tarifas los puentes el metrobús conceptos secundarios de la política derivados de la existencia de una unidad que puede proteger a sus ciudadanos secundarios por esa razón sería una locura que alguien se enfrentara con otro por una tarifa en sentido existencial y último de matarlo por una tarifa por una política educativa o por el color de un colectivo del metrobús politizar en sentido pleno un concepto secundario de la política es el peligro el concepto secundario de la política la política pública para Schmitt es lo que puede tener lugar en una comunidad política cuando el concepto primario está resuelto pero del concepto secundario si tiro demasiado de la piola puedo pasar al concepto primario porque siempre que hay enfrentamientos que se pueden escalar hay política y cuando hay política siempre las cosas pueden terminar con un enfrentamiento último y decisivo para terminar y no puedo entrar en esto Schmitt revisó esta idea Schmitt revisó esta idea de la distinción amigo y enemigo como criterio de lo político en parte porque se lo dijeron en parte porque se dio cuenta dijo no distinguí bien distintas clases de enemistad voy a tener que revisarlo lo dijo en el prólogo de los años 60 a su libro el concepto de lo político no es lo mismo cuando un enemigo es otro estado con el que me enfrento distinguiendo civiles de militares que un enemigo en una guerra internacional que no discrimina civiles de los que no son civiles no es lo mismo decir que un enemigo no es un criminal que es la quintesencia del concepto clásico del enemigo cuando otro es mi enemigo por definición no es un criminal porque un criminal es el que viola la ley dentro de un país no una potencia extranjera es muy distinto decir mi enemigo es sucio feo y malo y criminal esto es el concepto actual de la guerra el eje del mal versus el eje del bien Schmitt lo vio lo retomó pero no forma parte de su planteo original en la segunda edición del concepto de lo político esto es todo muchísimas gracias gracias aplausos